Hola amigos, hoy os voy a enseñar como hacer un circuito en el editor de etapas del ProCycling Manager. Bueno, lo primero a pedirles perdón por mi voz, que estoy acatarrado. Y bueno, vamos a ello. Como podéis ver, no sé si se ve muy bien, he hecho, he creado una etapa cualquiera, no me he bajado ningún mapa ni nada. Y he hecho una carretera principal y un circuito que supere la longitud de 20 km. Todo este perímetro de aquí supera los 20 km. Lo que tenemos que hacer es, primero, pinchamos en nuestro punto inicial de la etapa, pinchamos luego, vendríamos toda esta carretera hasta este borde, iríamos por el lado que quisiéramos, por este lado o por este, y una vez llegado hasta este punto o a este, volvemos a pinchar aquí y nos diría que número de ves, de vueltas queremos. Yo le he puesto que solo queremos dos vueltas y si veis el perfil son dos veces la misma vuelta, quitando la primera parte, que es la que está fuera del circuito, lo demás, veis como se repite dos veces, ¿no? Bueno, pues tampoco tiene mucho más misterio, era solo eso, que teníais bastantes dudas con... con cómo hacer el circuito y, bueno, si queréis, ya terminó la etapa. Vamos a poner la carretera y todo. Por ejemplo, vamos a poner que toda la carretera sea una autopista. Bueno, también os enseñaré a... cómo hacer cachos, si queréis os mirar, os lo voy a enseñar en este vídeo. Yo, por ejemplo, ahora mismo, quiero que este tramo de aquí, entre este punto y este, que sea de tierra. Lo primero que vamos a hacer es deseleccionar esto que pone Spline. Y pondríamos, el nombre o tipo de carretera, mejor dicho, pondríamos la 8. Y veis que de la autopista pasa automáticamente a carretera. Y todo esto sería polvo o un enlace entre las dos carreteras. Y aquí volvería a ser autopista. Si queremos continuar, ponemos esto. Y desde este punto hasta el siguiente sería, como veis, todo tierra. Esto funciona igual con el pavé, por ejemplo. Si lo quiero de pavé, ¿veis? Selecciono aquí este mismo. Y ya estaría todo esto de pavé. También lo que podéis hacer es, si no queréis, por ejemplo, que esto quede así, que es bastante realista. Lo que podéis hacer es ponerle el nombre de la intersección, que sería el nombre 2, que sea de tierra. Y veis, el camino quedaría más bonito, quedaría más como si fuera de verdad. No que directamente fuera tan cortante como estaba antes, que si os habéis fijado, tenía así una línea y se notaba mucho. Así está mucho mejor. Bueno, también lo que os voy a enseñar es, por ejemplo, os voy a poner una ciudad. Que sea bastante grande. A ver si conseguimos que no hace errores. Vale, de momento está bien. No sé por qué no me la... A ver... Ves, aquí me he colado yo, perdonad. Llevo sin tocar el editor bastante tiempo y parece que no, pero se nota, se nota. Cerraríamos este... Vale, vale. Lo voy a volver a empezar de cero. A ver. Así, de cuatro. Vale, esto ya está. Ahora este vendría hasta aquí, se iría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. No son demasiado grandes, vale. Bueno, voy a intentar rellenar todos los huecos, para que veáis lo que os quiero enseñar. Que es bastante útil en las etapas. Creo que a mí me he pasado un poco. Ah, pues no. Mira qué suerte. Esto de hacerlo rápido nunca... Nunca termina saliendo bien. Y bueno, vamos a hacer aquí una un poco más. Y aquí para terminar... Aquí. Bueno, como veis, ya tendríamos nuestra ciudad construida, pero no vamos a saber cómo queda. Yo no sé dónde van a estar las cosas colocadas, pues una cosa que le vamos a hacer es... Le damos aquí a City y a Rebuild All Cities, que sería como reconstruir todas las ciudades. Tarda un poco en salir lo que queremos, pero ahora cuando se cargue, ya veréis qué bien queda. De momento a mí no me responde, pero ya os dije que era muy frecuente en el editor que hiciera cosas raras de estas. Puede tardar un rato porque, claro, lo ha hecho muy grande y cuesta bastante construirlo. Pero bueno, vamos a ver qué tal queda. Bueno, mirad, ya se ha construido y aquí tenéis lo que os quería enseñar. Cómo quedaría vuestra ciudad, las intersecciones y todo esto, es así como quedaría vuestra ciudad. Y aquí, como podéis ver, ha quedado un poco pobre. Pero bueno, esto es según el gusto de... De... A ver si me sale la palabra. Del editor. Va a hacer lo que ves. Aquí ahora mismo la he movido un poco y acaban de salir aquí edificios y le tendríamos que volver a dar por si lo queremos ver. Pero bueno, ya habéis visto cómo queda en este otro cacho. Ahora me voy a volver a traer a que nos responde. Así que corto otra vez y ahora os lo enseño. Bueno, como veis, ya tenemos aquí la ciudad construida. Y ahora si la queréis ver, cómo quedaría vuestra etapa. Vista desde... Desde... Cómo se vería. Vista desde la carretera. Que no me salía la palabra. Le damos a cámara. Spline cámara. Y, como veréis, tendríamos nuestra etapa vista como se verían los ciclistas. Podéis acelerar el ritmo. O si lo subís a la vista más alta, se vería más rápido. Como veis, aquí podréis ver dentro de los túneles. Y ya sería ver vuestra etapa. Cómo quedaría en la vida real. Veríais aquí todos los ciclistas y todo. Otra cosa que podéis hacer es, en Borders, le dais a Generar. Y se generarían, ¿ves? Todo el público, cables y demás que habría en los distintos sitios. Aquí es la zona de pavé. Y bueno, tampoco tiene mucho más que enseñar. Lo que podéis hacer también... Le damos aquí otra vez a ver la cámara libre. Sería poner aquí un bosque para que no quedara tan solo en esas zonas que no hay nada. Podéis hacer así. A ver si me acuerdo dónde he puesto el primer punto. Aquí se me ha ido un poco la mano. Bueno, como veis, se generaría un bosque que lo podréis alargar más aquí. Y aquí en las opciones podréis poner... Si queréis que sea más frondoso, ¿ves? Más capacidad de árboles o menos. Que sean pocos árboles. La cantidad de vegetación y todo eso. Y bueno, hasta aquí el tutorial. Comentaros que si consigo llegar a los 50 suscriptores en poco tiempo. Haré un live 2.0 enseñando mi cara. Y bueno, espero que os hagáis cuenta en YouTube y os suscribáis. ¡Hasta otra!